Hoy en miércoles de ceniza son pocos los feligreses los que están acudiendo a su parroquia o a su templo para la imposición de ceniza. Este miércoles de ceniza muchas familias pudieron celebrar este día desde su casa como una medida de prevención por el coronavirus. Así dio a conocer el vocero de la diócesis de Aguascalientes, Rogelio Pedrosa González, quien mencionó que la imposición de ceniza puede llevarse a cabo desde el hogar realizando una oración. Una celebración de la palabra, le llamamos paraliturgia. En este sentido, pues el padre de familia o la madre de familia o quien hace las veces de ellos puede hacer una paraliturgia e imponer la ceniza. Diríamos que la celebración que nos envía el encargado de la comisión litúrgica tiene una introducción, luego tiene también lo que se necesita para la celebración, los ritos iniciales, un saludo. Hagan de cuenta que están comunas, cuando no hay sacerdote, en los templos a veces hay un laico haciendo una celebración. Eso se haría, eso se puede hacer también en casa. Obviamente, teniendo ya la ceniza ahí, bendecida por el sacerdote de su comunidad o de algún sacerdote. Tiene después el saludo, tiene algunas oraciones, tiene la lectura de la palabra, la liturgia de la palabra. Una de las reflexiones que pueden tomar de algunos padres de la iglesia o de algún santo que puedan ayudarles a meditar. Agregó que a pesar de que son pocos los feligreses que en años anteriores han acudido a imponerse la ceniza, ahora con la pandemia serán menos, pero hay algunos que prefieren ir muy tarde y que por parte de los sacerdotes hay apertura para colocarle la ceniza. Cada párroco tiene su propia, de acuerdo a esta circular puede escoger alguna o algunas de las propuestas, pero sí en algunos templos sí lo va a haber. Y a lo mejor sí se les pide, incluso aunque no tengan, no hay problema. Estamos en, sí de por sí, a veces cuando es un año normal, cuando ya llegan muy tarde, nos dicen, oigan, es que no alcancé a llegar y no vinieron de mi casa, me da tantita, y uno ordinariamente les da. Entonces, pues este año con más razón. Con imágenes de Óscar Lueva, nos reportó para Informativo, Juan Miguel Villalobos de Luna. ¡Gracias!